¡Vamos! Este cortometraje que van a ver, chicos, fue el ganador de los premios y la verdad que está épico, es único, es algo del pasado de Mariana, que quizás no muchas personas lo saben, pero yo les traigo aquí en este caso para que ustedes lo puedan revivir y poder disfrutar de este hermoso cortometraje que sí, Mariana participó y fue la ganadora, fue la mejor actriz, el video fue el mejor de ese año, 2014. Y bueno chicos, este es el cortometraje de Mariana. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!